Bienvenidos, estamos en otro directo por Twitch de Minecraft con amigos, esperemos que sea un agente, esperemos que me vean transmitiendo, lo hago casi casi sin avisar Vamos a meternos primero a este mundo de un suscriptor que me invitó, es un Realm, es un server, un Realm, Realm del Strange Me meteré y a ver qué hacemos, porque recuerdo que yo había entrado, no sé si este amigo ya haya vuelto a entrar o ya haya entrado y haya creado algo Pero estaría bueno revisarlo, porque es un Realm y es pagado, es un servidor pagado Y recién subí un video de Pixel Strike 3D, una review de Xbox Series X, está gratis, lo pueden descargar gratis, se puede jugar el juego, está chido, está divertido A ver, aparecemos acá, creo que estamos parados, ahí hay algo, me parece haber un bote o algo, pero parece que no es, es de noche Y parece que todo va bien en el Realm Aquí había quedado la última vez, me parece haber algo allá, pero yo creo que era en que se estaba generando el mundo, pero yo pienso que Simplemente es eso, me parece haber un bote, un barco de estos que están varados Pero obviamente no hay nada de aquí, era aquí, pero no hay nada Y bueno, no hay nadie, no ha hecho nada este sujeto, este individuo que es el dueño del Realm La última vez que entré era de noche, me meto otra vez, es de noche No sé si el tiempo aquí pasa diferente Parece ser que así pasa distinto La noche, el día y la noche y todo Pero no hay nada, no hay nada, simplemente no hay nada El tipo que lo creó, el amigo que lo creó no ha Entrado a construir, tal vez no tiene tiempo, simplemente No se lo habría olvidado, tal vez, quién sabe Voy a explorar un poco más adelante a ver qué encontramos Vamos a un lugar más sencillo de observar ¿Por qué hay una aldea o algo así? No, lo creo que no, creo que no, no hay Pero posiblemente puede haber una aldea Me voy a salir Iré a mi mundo Lo bueno que carga rápido el dispositivo no es tan lento para cargar Minecraft No se laguea ni nada Bueno, eso parece Eso parece que no Y regresaremos a mi mundo de Teca Se llama Teca No más lo inventé, no es un mundo oficial Se me ocurrió Y toda la cosa Mi canal ha decaído bastante Simplemente lo utilizo para divertirme yo solo Pero son bienvenidos aquellos que Quieren participar en mi canal Yo creo que tendré que volver a hacer sorteos No sé qué sortear la neta Pero yo creo que si hay cosas buenas para sortear Yo creo que si hay cosas chidas Ok, aquí estuve la última vez Este, veremos qué tal A ver si hay alguien por aquí comentando Veo que hay un espectador Pero no sé si comenta No me aparecerán los comentarios Vamos a ver si aparece algún comentario de algún Espectador, ¿no? Hasta que comenta aparecerá Y bueno, hice la casa Así se va a quedar O tal vez le meta algo distinto Pero sí se va a quedar por ahora No sé si está anocheciendo O está amaneciendo Vamos a A dormir Sí, está anocheciendo Qué bien A ver qué tal Y este Ya hice la casa Me falta simplemente decorarla por dentro Pero Eso se lo dejaremos A algún otro jugador que entre a la partida Lo que estaba haciendo El episodio anterior Era la casa Y también eran los corrales Tengo que poner unas señales O algo que me indique En qué dirección estoy Porque voy por allá Y es la parte de adelante Y voy del otro lado Y es la parte de atrás Guardamos esto Por aquí el Darka dejó algo Le voy a mandar mensaje Pero yo me acordé Que estoy en el celular No puedo mandar mensajes Y así que no se puede Por ahora Esto aquí Él se conecta solo Y se da cuenta De que Hay una notificación De directo De Minecraft Muy bien Hice unos corrales Aquí automáticos Supuestamente Ha entrado Pues una gallina Puso un huevo Vamos a recolectarlo Lo vamos a recolectar Y yo creo que Tendré que poner Tendré que poner un cofre O algo ahí Para guardar los huevos Pero afuera En la parte exterior En este lugar También necesitamos Acercar esa mesa De crafteo Hacia acá Por aquí anda El buhonero Welcome Es el mismo Bueno No es el mismo Trae una cosa distinta Trae hielo Y otras cosas Pero mayormente Trae en que Es lo mismo Vamos a colocar La madera Por acá arriba Esta otra La madera también Agarramos la mesa Y vamos a fabricarnos Vamos a dejar esto acá Y vamos a crear Unos cofres Puedo crear barriles Pero Cofres está bien Cofres está perfecto Está genial Ya vi donde puedo ver Los comentarios Si alguien comenta Please comment Comment Livestream Please Comentar el Livestream Por favor Ya que No puedo ver Quien está Pero si sé que hay alguien Ok Guardamos el primer huevo Cuando tenga suficientes O hayan suficientes A ver si se mete el puerquito Si se mete Ok Solito Se meten Escogió el lado del corral Exacto Yo quería que se metiera Perfecto Podemos agrandar esto Hacer que esto sea más grande Nada más que necesito tierra Un poco más Vamos a ver si aquí hay Creo que aquí dejé algo Si vamos a rellenar un poco Primero el de acá Vamos a rellenar Toda esta parte Todo esto Para que haya espacio Para colocar más corrales Y todo lo demás Que me hace falta Está sonando una alarma Espero que no se escuche En el directo El vecino tiene alarma En su casa Por si se mete Un ladrón O alguien Y se activa Solo Por cualquier Cosa Pero no sé Por qué tardan En apagarlo Si se supone Que ya viven Imagino que han de Tener que hacer algo Para poder apagarla Pero Pues no tengo idea Que sea Necesitaría más escalones Por acá Es rellenar esta parte De aquí nada más Para el espacio Que necesito Del corral Corralillo El corral Y ya no habrá espacio Para la playa O creo que sí Dejaré un poquito Por acá Para pisar Esta parte Y removemos Todas las semillas Las semillas Las tengo que dar A la gallina Para que Se enamore De otra gallina O de un pollo De un pochito Muy bien Limpiar un poco más O dejarlo ahí Creo yo Creo que todavía Tengo vallas Por allá A ver acá Como se habrá dejado En alguna parte En el otro cofre No Vamos aquí Adentro En el cofre Bueno Los barriles Solo esto Y aquí está vacío De este lado No hay nada Simplemente Solo la cama Y a ver Y a ver si salen Más animales No están apareciendo Muy 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 seguidos Los animales Con trabajo Está ese cerdo Y ese Pollo Pero sí Habían animales Bastantes Vamos a ver Si tengo suerte Con el huevo Y sale otro Polluelo Con suerte Salga un polluelo Con suerte Para que salga Hay que pegarle Mira se metió Una oveja Perfecto Peguemosle La oveja Que es más resistente No sale nada Ni modos Ahora hay que esperar A la oveja Le puedo quitar La lana Que me puede servir Pero no creo No Por ahora no Por ahora no No es tan importante ¿Qué es esto? Es Odokim Esto es así Muy bien Guardaremos semillas Acá adentro Cuando Tenga otro pollo O el pollo Ya puedo tomar huevos Vamos a dárselo De comer Mientras tanto Fabricaré más vallas Para la otra parte Del corral A ver si solito Se van metiendo Los animales Obviamente sí Porque ahorita Se metieron solos Se metió el puerque Se metió la oveja Y eso es Favorable para mí No me queda suficiente Madera ¿O qué pedos? ¿Dónde está la madera? Que no la veo No es cierto Ah, aquí está ¿Cuántos corrales tengo? 22 Se me acaba la madera Tendré que recolectar más Recolección A ver Me pasé Creo A ver si me alcanza Del otro lado Yo creo que está bien ahí Exacto Casi, casi No, me sobraron tres Me sobraron tres Cuatro Sería Vamos a hacer acá Esto Un poco más grande No, ahí no Son las puertas ¿Cómo se llaman? Valle de roble Puerta de valle Bueno, es puerta Simplemente es puerta Y Puerta Puerquito Ya puso otro huevo La gallina Hay que guardarla Lo bueno que pone huevos Eiremos recolectando Conforme se va generando A ver qué tal nos va Querer explorar en alguna otra parte Por ahí lejos A ver qué encontramos Podríamos encontrar algo interesante Alguna aldea O algo así O podríamos cavar Simplemente un agujero A través de esto A ver qué tal Pero también necesito Ir a minar Ir a minar Era una buena mina Que esté por ahí En algún lugar Yo creo que este es un bosque gigantesco Que no voy a poder salir fácilmente de él No puedo saltar ¿Qué pasó ahí? Ok, ya veo por qué Yo vi por qué no se puede Ok No hay un lugar ahí Vía la vista Que se pueda Notar correctamente Vamos a regresarnos Vamos a revolver Y a ver si encontramos Una cosa por acá Yo creo que si voy por el río Tal vez encuentre Algún buen sitio Tengo que fabricar un bote Cambiaron la receta del bote La habían cambiado Con una pala Pero la volvieron a regresar A la versión normal De Pues simplemente Con Pues como debe ser Fabricaré dos Aunque creo que no tengo madera Ya me quedé sin madera Ya me quedé sin todo Yo me quedé vacío Creo que aquí abajo hay madera Aquí no hay nada Hay semillas Plumas Púlbora Creo que hay un poco De madera acá Si no me equivoco O yo la agarré 38 de madera Está bien Perfecto Es de noche Hay una ovejita suelta Vamos a dormirnos Que se haga de día rápido Que no se buguee el juego Y aparezca en Creepers Y pronto Está la cuerda del Bubonero Por ahí tirada En alguna parte Cambio de color La oveja En serio ¿Por qué o cómo? ¿Y por qué el cerdo Desapareció? ¿Qué pedos? ¿Será que mi corral Está demasiado grande? ¿Está demasiado grande El corral O es un bug? Pues la gallina Me ha desaparecido Y el corral Pues tampoco Es muy grande Algo le pasó al cerdito ¿Qué onda ahí? Pues no está el cerdo La gallina Ahí está Pero el cerdo ¿Qué onda con él? ¿Por qué desapareció? ¿No debería desaparecer Estando Dentro del corral? Tal vez debería ser el corral Un poquito más pequeño Tal vez Tal vez Ah mira Cabrón Ya vi qué pasó Bueno ya vi Qué está pasando Porque no pasó eso Si no estarían Estaría la evidencia Ahí mismo Y una marrón Ese es el problema El ovo se puede meter De ahí atrás Saltando Como si nada Y ir sacionando A la oveja Qué desagradable Mi corral no va a funcionar Si lo dejo así Porque Bueno si guardo ovejas Simplemente van a desaparecer Vamos a traer ese pollo Allá con unas Semillas Para que desaparegue Con el otro pollo 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 Ven acá ¿Dónde estás? Acabo de ver un pollo Aquí está el vato Ven aquí Pochito Ven por acá Ven Por acá Baby pollito Métete acá Multiplícate Con El otro pollo Se supone que pone huevos No pollos directamente Está raro Pero pues ahí está Vamos a Cocinar algo Bueno No No And You 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 Gracias.